Cajita de descripción les voy a dejar también lo que son los links para que vayas y busques directamente el producto Hola que tal amigos y amigas de YouTube y yo estoy feliz de la vida de traerte este video en mi canal La verdad había estado un poquito ausente de YouTube por cuestiones de salud Ya estoy muy muy mejor, es decir ya no se me escucha tanto, la voz ronca Y antes de que empiece el hate, este hermoso gorrito es de peluche por favor No es nada de piel para nada y se me hizo algo muy bonito como para traerles este video Vamos a revisar productos que muy amablemente me hizo el favor de enviarme la marca Beauty Big Bang Así que ellos me dieron a escoger dos productitos y yo tomé estas pestañas postizas de 3D Hair de tipo mink Y estos lápices que como pueden ver ya los usé, los tengo todavía en su bolsita que es así como vienen Bueno me vinieron con mis datos obviamente en un empaque así Y entonces pues ya el servicio postal lo trajo así Venían en este empaque, en esta bolsita Y traen sus bolsitas individuales, son unas brochas para ojos Yo estaba buscando un kit así la verdad En varias marcas, sin embargo si es bastante caro el tener un estuche o unas brochas especializadas En maquillaje de ojos Nada más para eso porque como ustedes saben a veces ponemos bastantes colores en los ojos O queremos difuminar alguna tonalidad Y esto hace que no las brochas convencionales lo puedan hacer Entonces estaba buscando desde hace mucho tiempo un kit Pero la verdad mi economía no me lo permitía Así que gracias a Beauty Big Bang por enviarme sus productos Y a continuación vamos a revisarlo De este lado tenemos este hermoso pincel Que como pueden ver es para difuminar Pero tienen los mangos, el mango negro Todos tienen esta parte de aquí rosa gold Lo cual me gustó mucho Y todos son de pelito blanco Están súper suavecitos Pero tiene exactamente la técnica que yo busco Por ejemplo para difuminar esto está increíble Me gustó mucho mucho porque puedes manejar muy bien los colores Y la caída la reduce Este que tiene como que este corte Bueno es para zonas más específicas Si tú quieres poner algún color en la cuenca Con esto lo puedes hacer O a lo mejor difuminar algún lápiz O incluso poner producto Alguna sombra Este que es un poquito más chiquito Sirve para dar énfasis En algunas partes Por ejemplo al final cuando quieres llevar algún color O quieres incorporar otro Cuando ya tienes la sombra bien compacta Quieres incorporar otro color Para esto sirve O poner alguna luz También podría servir De este lado tenemos otro más Para difuminar este Próximamente ustedes van a ver muy muy pronto Un maquillaje que hice con estos pinceles La verdad me gustó mucho la técnica Me gustó mucho la forma en como difuminan Entonces este también sirve para difuminar De este lado tenemos uno más chiquito Que como puedes ver yo ya lo usé Este lo usé para poner color en la parte inferior Es para esos espacios Donde de repente no llegan todos los pinceles Y no quieres tú que se te haga algo así como un mapache Yo le digo O se te baje demasiado el color Es para zonas muy muy específicas Esquinitas Hacer el ojito un poco almendrado O incluso para la parte de luz También funciona muy bien Este yo lo usé para difuminar La parte inferior Y saber hasta donde ahumar La parte inferior Sin embargo también puede ser usado Para aplicar producto Como pueden ver Todavía tiene Del maquillaje que les acabo de grabar Y que no es este Todavía tiene producto Entonces este lo usé para aplicar color Entonces ya aquí tenemos cuatro brochitas De este lado tenemos esta Que es como también un poco angular Y a mí me sirvió para unir dos colores Cuando tenía dos colores juntos Yo nada más quise llevar esto así Para difuminar sobre el mismo eje Es decir no subirlo ni bajarlo Sino nada más barrar un poco el producto Para eso me sirvió De este lado tengo esta Que también tiene bastante producto O quedó así rosita O sea ya tengo que lavarla Es para aplicar O al menos yo para eso la ocupe Entonces fui compactando Y de esa manera apliqué el producto De este lado tengo una Un poco más Podría decirse anchita Y este es ideal también para difuminar Para subir colores Para aplicar algún glitter Podría ser Pero la veo más como para difuminar Me gustó demasiado Incluso yo la usaría Para aplicar algún iluminador En esta zona Me encanta para ese fin Esta es buenísima Para las cejas Yo la ocupé para las cejas Y también puedes ocuparla Para hacer líneas delgadas Inferiores o superiores Este me fascinó Como pueden ver Ya está súper usado También del maquillaje anterior Porque este en específico Este tipo de diseño de brocha Te permite llegar a lugares Donde las brochas convencionales no Y yo lo estuve buscando muchísimo Porque a veces quería Ya que tenía yo marcada la cuenca Poner otros colores Este me encantó Para ese fin De este lado tenemos uno más chiquito Y podría usarlo incluso Para los labios O para delinear A mí me gusta Para iluminar Para delinear Para contornear Entonces me encantó Y de este lado Tengo uno Un poquito más grueso Para cejas Pero yo también lo usé Como pueden ver Aquí tiene rastros de glitter Lo ocupé para poner el glitter En la parte de la cuenca Son lápices Que son para ojos Cuyo precio Está muy recomendable Tenemos código de descuento La calidad es buena Las brochas Tienen un diseño padre Y aparte de padre Son funcionales Así que se los recomiendo muchísimo Chequen los precios Están bastante económicos Y también Me mandaron O yo escogí Estas pestañas De 3D Mink Yo ya Las usé En el maquillaje Que les digo Que próximamente Muy pronto va a estar En mi canal Y vienen así En este diseño Si cuesta un poquito Trabajo correrle Pero es para cuidarlas Estas pestañas Tienen usos De hasta 10 12 veces Bien cuidadas Como pueden ver Yo ya las usé Pero hacen que los ojos Se resalten Bastante Yo soy fan De las pestañas Estupidas Me encantan Me gustaron mucho Unas pestañas De Mink Estas son de Mink Me gustan mucho Resaltan mucho La mirada Y estas A lo mejor Con el maquillaje Que ahorita traigo Que es súper sencillo Nada más Para mostrarles El review Esto te hace Glamuroso Inmediatamente Las pestañas de Mink Con un labial Puede ser muy fuerte O tenue A lo mejor Algún rubor ¿No? Y un maquillaje Muy muy natural Te hacen lucir Súper glamuroso Así que se las recomiendo Mucho Son de buena calidad Estas pestañas Suelen tener La tira Bastante gruesa Pero como ven Los pelitos Están tan bien definidos La verdad Ya no necesitan Ni siquiera rímel A mí me encantó El resultado Que me dieron En el maquillaje Que van a ver Y que insisto Mucho en esa parte Porque ya viéndolas A lo mejor Tú las ves Y dices No, yo no me pondré A eso Pero ya viéndolas En un maquillaje Uno queda muy glamurosa Así que te las recomiendo Bastante Vienen en su estuchito Para cuidarlas Esto no corre tan bien Pero bueno Está genial Para que cubre Las del polvo Y que las puedes reusar Así que bueno Es todo lo que recibí De la marca Beauty Big Bang Les agradezco mucho Que confíen en mí Y que yo pueda transmitirles A través de este review Mis opiniones Así que si quieren saber Cómo se usa esto Cómo se ve Vean mi próximo video Cajita de descripción Les voy a dejar también Lo que son los links Para que vayas Y busques directamente El producto Espero que hayan disfrutado Este review Que les haya servido De algo Que puedan tomar decisiones Coherentes Y que vean Que en realidad Estos productos Son funcionales Que a veces No está peleada La calidad Con el precio La verdad A mí me han sorprendido Mucho Los productos Y no es porque Me los manden Sino porque en realidad Los he probado Y les puedo asegurar Que son funcionales Que no van a mal Gastar su dinero Así que espero Que te haya servido Este video Te mando mucho cariño Gracias a la marca Beauty Big Bang Y conmigo será A la próxima Más